¿Qué ibas a hacer acá? Este, ¿cómo va a ser la nota? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Vas a pasar alguno de mis temas? No, no, no va a haber una nota No te entiendo, no... Yo no soy Fabián Conejo ¿Cómo? Yo soy Diego, el que te deja los mensajes en tu casa ¿Me podés decir qué significa todo esto? Si te tranquilizás, te lo explico De ninguna manera, no hace falta Escuchame Dejame ir Yo soy el autor de tus temas Vos estás completamente loco ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Porque me robaron? ¿Porque me estafaron? Estamos juntos, es mío Esto es absurdo ¡Mariana! 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 ¡Jáme ir! ¡No! Escuchame Ese tipo Salinas Me hizo componer Me hizo grabar un demo para un disco Y terminó registrando mi tema a su nombre Te felicito Muy linda tu historia Es muy conmovedora tu actuación Excelente Pero yo me tengo que ir ¿Ok? Créeme ¿Cómo te voy a creer? Si lo primero que hiciste fue mentirme Haciéndote pasar por otra persona No tenía otra manera de acercarme a vos Pero te equivocaste la manera, querido Soy un boludo ¿Cómo voy a pensar que esa mina me iba a creer? Ya está Ya está, ya fue El tipo me robó el tema Lo puso a su nombre Y me cagó Lo peor es que ahora tengo que volver a trabajar en ese local de ropa ¿Sabes? No, está bien No, a mí me parece bien, qué sé yo ¿En serio? Si, dale el gusto a Salinas Que no se sepa la verdad Que el tipo se haga con la suya No, me parece bien Total es una canción Nada No me la música lo tuyo que fue una cosa onda festilindo Nada Un toquecito Un toquecito El tipo que se va a componer Que se llene de guita Puede hacerse hasta famoso, mirá Total, total Agarra a tipos, componeme esto Se la afana, lo pone a su nombre Se hace famoso públicamente Esa es la sangre que tiene un conejo Y así es Si los perjudicados se callan Yo no me voy a callar Yo voy a salir a buscar ese tipo, Salinas Para que me diga por qué me hizo lo que me hizo, ¿entendés? Y te juro Que a ese tipo no le van a quedar ganas De seguir estafando gente Mirá, la próxima vez Que me siten para un programa de radio Asegurate que sea algo serio Pero Mariana, estás por salir el disco Lo de esa radio no tiene importancia Pero no entendés que ese pendejo se burló de mí Ay, es un loquito Sí, lo suficientemente astuto Como para llevarme engañada a un programa Y encima pretender Que cree esa historia totalmente ridícula Ay, me estás exagerando Tranquilízate, por favor Mirá, que ese tipo No se me vuelva a poner en el camino No la voy a dejar en paz No la voy a dejar en paz Ahora hay que pensar en algo No hay que pensar en nada Yo ya lo pensé Vamos a dormir, mañana será otro día Sí, por favor, ya está Perdón, ¿no confían en mí? Está bien, está bien ¿Vamos de cero? Yo reconozco, cada vez que se me ocurre una idea Digo, está bien, arranco bien Con mucha energía y después Hago quilombos Entonces, ¿por qué no te vas a dormir? Cuando tengo una idea tan brillante como la que tengo en mi cabeza Hasta que no lo cuento, no puedo dormir Entonces, contala, Adrián Porque cuando vos no podés dormir En esta casa no duerme nadie ¿Puedo? ¡Adrián! Por favor, contala de una vez, ¿querés? Increíble, ¿vos estás seguro que se le ocurrió a Adrián? Cuesta creerlo, ¿verdad? Muy buena idea Igual, no va a ser nada fácil Vale la pena intentarlo ¿Y si él se da Mariana, es cómplice de Salinas? No ¿Por qué no? ¿La conoces? No, no puede ser Tal vez a Salinas no le mintió A ella lo único que le interesa es que el tema sea bueno ¿Quién es el autor? No le importa No Me di cuenta en la mirada Esa chica no sabe nada ¿En la mirada? Parece que te fijaste bien ¿Qué estás pensando? No, no estoy pensando nada Nada más estoy repitiendo lo que vos me dijiste La mirada Con lo que está pasando, vos alucinás Que a mí me gusta esa mujer Yo lo único que quiero Es demostrar que Salinas es un ladrón Nada más No seas desubicada, por favor, mi amor Así que, Mariana ¿Sabés que te pones muy linda cuando estás celosa, sí? Pon una trompita Celosa no Desubicada Perdóname, mi amor Perdóname, perdóname Tenés razón Bueno, está bien En vez de estar con vos Ahora que me estás necesitando Ay, mi amor, te quiero mucho ¿Sabés que te quiero mucho, mucho? Contás conmigo para lo que sea Lo tengo ¿Conseguiste la dirección? ¿Eh? No La fecha en que se le vence la luz Esa La luz ¿Pero por qué me decís la luz? Ah, claro Bueno, bárbaro, buenísimo Después llamo para ver cómo le fue Chao Fabián consiguió la dirección de la cantante Diego va para allá Bueno, ojalá esta vez tenga suerte Sí, la tiene que convencer Si no, chao, plan ¿Vos no decís nada, Ceci? No Que estoy segura que la va a convencer ¿Y si nos vamos? Pará, aguantá un ratito, Diego Es ella Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Me puedes dar tu autógrafo? Sí, cómo no Por favor Este, siempre también Desde chiquito No, desde chiquito es un... No puedo creer, perdón Tomá No, pero dedícamelo Bueno, ¿cómo te llamas? Adrián No, no, no Chiche me dicen Realmente Sin palabras Ok, te agradezco mucho Y con fe adelante Ok Chao Hola ¿Qué haces acá? No grites No te voy a hacer nada Bajate ya mismo All across the world Dame una oportunidad Yo te juro que no te jodo más Bueno, ¿qué querés? Decirle a Salinas Que te componga otro tema Otra vez con lo mismo Es que, ¿sabés lo que pasa? Ese tipo No me robó solamente una canción Me robó una ilusión Que era muy grande para mí Y hay mucha gente Que nos sigue adelante Por gente como Salinas Que te hace pensar Que en este medio Si no transás Si no tenés a alguien conocido No servís para nada Y te quedás afuera ¿Vos cómo empezaste? ¿Naciste famosa? ¿No te costó? Pedile, por favor Que te haga otro tema Y llámame, por favor Si no perdés nada Lo que estoy perdiendo es mi tiempo Adiós ¿Por qué tarda tanto? ¿Tanto le tiene que explicar? ¿Qué le está contando? ¿La historia de su vida? Ricardo Celos ¿Está por llegar o todavía? No, usted se equivocada No es así Ceci, esto es muy importante para Diego Ustedes están juntos Si quieren Entonces no tiene sentido Que tengas celos Es como siempre le digo a Adrián Si vos confías en la persona Que tenés al lado No tiene por qué haber miedos Así se habla Eso es ser una mujer inteligente Por lo que veo ¿Se te calló? No, no, no Es mío, es mío Es el autógrafo que... ¿Alguien te puso? Pará, pará Ah, mirá, mirá, mirá Es mío Pero, descámbrenme Que te puso, dale Ah ¿Qué pasa? Bueno, con mucho cariño Para Chiche Pa, 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 chiche Chiche, chiche Que siempre me admiró ¿Desde cuándo lo admirás? Un besote enorme Mariana Pero esta mina es una confianzuda ¿Cómo un besote? Un besote Le habré caído simpático No sé, qué sé yo ¿Y qué estuviste toda la tarde Contando la historia de tu vida? Por favor No tienen remedio No hay caso Son todas iguales estas chicas ¿Y vos, mi amor? ¿Me le pediste un autógrafo? ¿Qué es eso? Si, nada Ya no sé si salga ¿Eh? Bueno, Gemini Hola ¿Tu cumpleaños está? ¿Cómo vas? Hola, mi amor Hola Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien Chicos, yo sé que ustedes quieren que esto se arregle Pero yo preferiría olvidarlo ¿Eh? Ya vas a conseguir algo mejor No te preocupes No, basta No quiero hablar más del tema Quiero despejarme Quiero caminar Solamente vine a darle la buena noticia Nada más ¿Te puedo acompañar? ¿Qué pasa? En el cielo hubo un ángel que escuchó Que nosotros hablábamos de amor Y con sus alas al viento tu rostro iluminó Y la lluvia en la tarde reflejó ¿No vas a cenar? Es una comida muy especial ¿No sentís un cierto olor familiar? No, gracias chicos, no, no tengo ganas Pero por... Siempre te gustaron mis canelones ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Mi vida! ¡Abuela! ¡Ay, qué bonita! ¡Rico, rico, 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 rico! ¿Cuándo llegaste? A la tarde No les avisé nada porque quería darles una sorpresa Pero qué linda sorpresa La abuela preferida Estás muy linda, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Con un par de años no te dejarías escapar Y más con el olor que tienen esos canelones, ¿eh? Ah, vamos, vamos ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Qué soy tonta yo? ¿Se creen que no me doy cuenta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienen? Ay, encima tienen tan poca imaginación Que hacen siempre el mismo cuento Se los ve, parece que son felices, contentos ¿Pero qué? ¿Tienen vergüenza decir que tienen algún problema? ¿O son menos hombres porque... Porque no admiten que les pasa algo Que se sienten mal ¡Aché! Yo no sé a quién salieron tan mentirosos Tus primos me contaron todo Pero no tiene sentido hablar de eso Sí que tiene sentido Tiene sentido cuando quiere uno Porque además esas fuerzas, esas ganas Eso no te lo quita nadie, querido ¿Eh? Vamos, vamos a comer, vamos a comer Estoy muy contenta de que estés acá Estamos muy contentos de que estés acá Los tres Bueno, entonces quedamos así Tenés libre la hora del almuerzo Pero a las 15, o sea a las 13 en punto Por favor, vas a estar en bienvenidas Y ahí no te me olvides de promocionar el recital Escúchame, ¿me estás escuchando? Lo voy a llamar a Salinas ¿Para qué? Para que me componga otro tema Otro tema ¿Otro tema? ¿Pero para qué querés otro tema ahora? No tiene sentido Ya tenemos el disco completo ¿Para qué querés ese tema? Yo sé para qué Atendé, abuela, que me voy a bañar Bueno Hola Sí, ese es el número, sí ¿Quién? Ah, sí, cómo no, cómo no ¿Parte de quién? Ah, momentito Diego Estar a vos, una tal Mariana No ¿Hola? Ya le pedí a Salinas que componga otro tema Gracias Gracias por llamarme Te voy a demostrar Que ese tipo es incapaz de componer algo Hasta luego Chao Qué raro, ¿no? Siempre la abuela conejo trae suerte Bueno, Diego Ahora a trabajar ¡Suscríbete al canal! por mucho tiempo me siento como nadie nunca me dijo la verdad sobre mi crecimiento y que una dificultad hubiera sido en mi estado de pensamiento he estado mirando para encontrar donde he ido ¿sabes que tengo que conseguir una canción pero al toque? mirá si Dogor vos no sabés de nadie que tenga compuesto un temita polenta tantas veces tuve ganas de volver a descubrir tu perfume en mi almohada y tenerte junto a mi tanto tiempo ha pasado siento que ya no volverás que a la noche yo vuelvo a estar no 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 muchas gracias por favor es mucho 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 más lindo que el otro ¿si? y a Salinas le va a encantar pero Diego no puede ir, Salinas no va a rajar el tema que la fanosa está escuchando en todas las radios o miento Diego, Fabi vos y yo nos tenemos que desplazar hacer cualquier cosa hacernos pasar por un músico no podemos nos conoce el tía nos conocí en el casamiento, comimos juntos ¿qué querés? pero nosotros no nos vieron al casamiento lástima que yo no tenga pinta de ¿cómo se llama eso? compositora escuchen, escuchen pero si una de nosotras se cambia el look no se va a acordar yo voy les aseguro que no me va a reconocer hola Mariana, habla Diego y quería que escuches un tema para demostrarte que no te mentí hola hola, si estoy acá hola, Mariana gracias por atenderme necesito saber dónde está Salinas porque estoy seguro que otra vez te va a dar un tema mío quiero escucharlo si te espero en casa en 15 minutos ¿ok? bueno yo me voy ¿a dónde? voy a la casa de Mariana porque quiere escuchar el tema ya vengo yo sé que no es fácil entender esto pero es que a veces lo siento tan lejos pero nena si no te apartas un solo minuto de él pero él se mete en su mundo y se olvida de mí pero él se mete en su mundo y se olvida de mí bueno tantas veces tuve ganas de volver a descubrir de volver a descubrir un perfume en mi almohada y tenerte junto a mí Tanto tiempo ha pasado Siento que ya no volverás Muy lindo ¿Te gustó? Mira, yo sé que Salinas va a estar en el bar del conservatorio Desde que está al lado, hoy a la tarde Ahora vos, ¿qué vas a hacer? Ofrecerle este tema ¿Qué? Sí, tengo una amiga que lo va a grabar Y vas a ver que es él el que te va a decir que lo compuso Profio, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué estás? No, no, no se sucede Por favor, está Sentate, por favor Sentate Gracias ¿Te sentís mejor? Más o menos Sí, sí, está bien Lo que pasa es que No comí nada Estoy componiendo, seguro me bajó la presión ¿Compones? Sí Doctor ¿No mandás un café con leche con medias luna para la señorita? No, no, no señor, está bien Sos una piba de suerte, eh Si servís Conmigo Vas a tener la gran oportunidad Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que hacer ¿Cómo explicarte la emoción? Cuando escuché por fin tu voz Quedó desierta la ciudad Bueno, sí Yo represento artistas muy Pero muy famosos, ¿sí? No sé si vos conocés a María Conchita Morales Y al Grupo Ciruela No suena ¿No puedo pedir otra? Debo, digo, perdón, Carlos ¿Me puedes mandar seis medias luna más para la señorita? Gracias, señor No Bueno, te decía De mis representados son muy famosos en todo el Caribe Mira, para que te des cuenta de mis contactos Yo soy el íntimo de Carlos ¿Carlos? ¿El presidente? Qué vivir No, no No, de Carlos se mata Aunque el presidente sabe de mí, eh Estuvimos juntos en muchas reuniones Yo soy muy amigo de los grandes, ¿sabés? Sí, pero ¿De verdad sabés componer? Sí, señor De chiquita nomás Mi mamá decía que yo iba a ser una nena prodigia Hola Hola ¿Te cuento? Sí Le caí re bien Hola Salinas te va a decir que tiene el tema Y te va a proponer un demo cantado por una chica Bueno, ok Chao Tengo el tema Bebé, tengo el tema Te lo voy a traer en un demo Para que Conseguí a una piba que cante un poquito Que lo Pero para que lo escuches vos Está bien Hola Hola Ah, señor Salinas Qué sorpresa Eh, conmigo te sacaste la grande, eh Sí Sí, estoy acá con el dueño de un sello discográfico Le estoy hablando maravillas de vos Sí, compró, compró Tú también, eh Sí Oíme Yo sé Que estemos en buenos, eh ¿De verdad confía en mí? Ay, no sabe cuánto me alegro ¿Un demo? Sí, sí Sí, un demo Te quieren escuchar Y yo también Es tu gran oportunidad Oíme Este medio Es para los que se juegan Bueno, pero si no podés No, no Lo voy a hacer No sabe cuánto se lo agradezco Buenas noches ¡Bien! ¡Aaah! Sí, mirá Realmente estoy sorprendida No lo puedo creer Y no te va a dejar de sorprender Sí Chao Chao Bueno, pero ¿Y quién va a cantar el demo, eh? Yo Yo no canto ni en la ducha Así que ni me cuenten No, yo menos ¿No? Pero no es por mala voluntad Pero Vos finitas no tengo Mirás a vos Adrián Vos no podés hablar Vas a cantar Por favor Si no conseguimos alguien Para cantarlo ¿Quién lo va a cantar? Yo lo podría intentar ¿Vos? Bueno, yo canto en el coro del colegio No sé si Si puedes Sí, pero no es lo mismo Pero dejá la que pruebe, Diego No tenemos a nadie Totalmente Totalmente Dale 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 ¿Cómo que? A ver la letra Dame la letra Algo que me va a salir Algo aunque sea A ver Espera, eh Dale Dale Ahí Los días pasan Persiguiendo mi soledad Tanto huertas como en sueños Pude amarte y despertar Cuando más yo me pregunto No hay respuestas para dar Cada noche yo vuelvo a estar Pero es una genia esta chica Es una genia No, de verdad Muy bien Sí Yo creo que hoy mismo tenemos que grabar el demo Sí, sí A mí me emocionaste En serio Pero sí No quiero cortar este clima tan lindo Estamos viviendo Pero La plata Para el demo ¿De dónde? Ah Tres preguntas para una respuesta Bueno Yo tengo unos ahorros, ¿no? No, no No, no ¿Cómo que no? No, no ¿Por qué no, nene? ¿Por qué no dejas que yo pueda ayudarte? ¿Qué soy yo acá? ¿Por qué no me tienen en cuenta a mí, eh? No soy nadie Después de todo Si todos colaboraron ¿Por qué yo no? Está bien, pero Necesito que hagas otra cosa They call me Mr. Pitiful Maybe that's my name They call me Mr. Pitiful That's how I got my friend But nobody seems to understand now What makes me feel so blue Oh, they call me Mr. Pitiful Cause I love someone just like you They call me Mr. Pitiful ¿Hola? ¡Hola! Pero pensé que no venías ya ¿Cómo no iba a venir, señor? Bueno El demo Y las partituras Espero que te acuerdes de mí Cuando sea famosa, ¿eh? Chao, muchas gracias, ¿eh? Gracias, señor No matter what you say No matter what you do I'm lazy as a line And my body's just for you Crazy, oh, yeah I'm sneaky as a snake I'm dirty as a dog I'm rookie like a goat I'm horny as a hog Terrifying I'll get these strange, strange, strange designs Strange, strange, strange designs You're grateful as a bird Heart is on the wing You're gentle as a dove But having very good signs Crazy You're running like a deer And body has a fox You're faster than a mare And stronger than her eyes Terrifying In the mud Look at these strange, strange, strange Desire I'm going to call Mariana Okay, we'll talk later Yes Escuchalo Te va a encantar No quiero que pienses que soy un panfarrón, ¿no? Pero Esta canción Es una de las mejores que compuse en los últimos times Escuchala porque Escuchá la letra, ¿eh? Escuchá Sí, estoy escuchando ¿Sabés? Voy a hacer una cosa La voy a incluir en el recital del viernes Que va a ser un éxito No lo dudes Desde ya además de estar decirte que estás invitada Va a ser un recital inolvidable ¿Sí? ¿Te gustó? ¿No? 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 Sí ¿Sí? ¿De parte de quién? ¿De parte de Juan? Un momento Diego Sí Mariana Hola Bien Sí Bueno, yo me voy ¿Eh? Pero querida, no te quedás a comer No, no, porque se me hace tarde No te puedo creer ¿Querés que hable con él? No No, así no serviría, gracias Igual Bueno Bueno, es así, yo voy con vos Sí Bueno, un beso Chao Mañana nos invita a recital y me dijo que va a cantar mis temas ¿Quién se hace, Iván? Eh, sí ¿Chica, no quiere que las acompañe? No, mi amor, nos vamos a sentar, sí Chao Bueno, ahora le llamás a tu tía, le decís que te quedás acá a estudiar toda la noche Pero otra vez, me va a matar No seas tonta Hoy no tengo ganas de estar sola Y vos tampoco No, no, cinco minutos No llegó ¿Vas? Voy a ver la radio Tiene, cuidado, no hable con la boca llena ¡Ay! Bueno, escuchame en la radio, te voy a dedicar un temita ¿En serio? Pensé, lo voy a ver Ay, que rímel va a dedicar un temente Bueno, voy a poner la radio, te voy a escuchar Chao, diga Chao Chao, mi vida Está bueno esto, ¿eh? Sí Aprovecho que el hombre no come Ay Nene La noté un poquito triste, Cecilia No, estaría cansada ¿Cansada? ¿Cansada de qué? ¿Cómo de qué? Estuvo estas dos noches sin dormir conmigo mientras estaba componiendo Tuvo que mentir a la tía Para estar acá, no sabía lo que es la tía Encima tenía que ir al colegio a la mañana Me bancó todo ¿Te bancó? ¿Y todo por qué te bancó? Porque me quiere Ah ¿Y vos? Yo también la quiero Pero No hace falta solamente decirlo Hay que contárselo a ella Hay que decírselo a ella Hay que demostrarle que la querés ¿No ves que estaba un poquito pobrecita? No sé Como bajoneada Como dicen ustedes, ¿no? Porque Vos no le dijiste nada Estabas tan en lo tuyo Que ¿No te diste cuenta que la pobrecita necesitaba Una palabra de cariño Un gesto Lo tuyo? No, abuela No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Pero avivate, nene Mira, lo que hizo esa chica Por vos no lo hizo nadie Entonces cuidala Correspondele Querela, amala Pero decíselo Decíselo con todas las ganas Es tan lindo decir Estoy enamorado Cuando se siente de verdad ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué hay? Abuela Yo nunca salí Con una chica en serio Nunca me duraron más de De dos horas y cuarto Ya era una rutina para mí Entonces Esta es la primera vez Y no estoy acostumbrada Y bueno, pero se aprende Eso se aprende Nene Y cuidado, ¿eh? No vaya a ser que la pierdas Ojo Abuela sabe Seguro Bueno, y ahora apurate Que vamos a tener que ir A dormir temprano Porque mañana va a ser Un gran día, ¿eh? Mañana vamos al concierto ¿Concierto era? Exactamente Cuanto más yo me pregunto No hay respuestas para que hablar Cae la noche Mi casa Yo me pregunto No hay respuestas para ni poder Seguro Una vez Esperándote Sólo otra vez Sólo otra vez Muchas gracias Muchas gracias Gracias El tema que cantó recién se llama Esperándote Yo quisiera pedirle al autor Que suba al escenario Perdón, perdón, perdón Dije el autor Diego Conejo Salinas Perdón ¿Qué es este descontrol? ¿Qué está pasando acá? Pasa que Diego es el autor ¿Qué? Pero eso es mentira Yo lo tengo registrado el tema Lo voy a denunciar, ¿sí? Registró papeles en blanco Señor ¿Se acuerda de mí? ¡Vamos, Diego! Bueno, yo quiero pedirle a Diego Que cantemos juntos su canción Muchas gracias Yo quiero agradecer a la gente Que hizo posible que yo esté acá A mis primos A mis amigos A mi abuela Y alguien que es muy importante Para mí Que se llamase así En el cielo Hubo un ángel Que escuchó Que nosotros hablábamos de amor Y con sus alas al viento Tu rostro iluminó Y la lluvia en la tarde Reflejó un color En la esquina de un bar Lo pude ver Era un hombre Era un hombre Besando a una mujer Y bajo la luna Volvió a brillar esa ilusión Y la magia de volvernos Atrapó Estamos juntos Estamos juntos Mirándonos los dos El tiempo ha pasado La vida nos cambió Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos Que vive entre los dos Ahora siento que puedo amanecer Y aún es fuerte el amor ¡Suscríbete al canal! La vida nos cambió, pero yo siento que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte un sentimiento, me bastan los recuerdos de este amor Y estamos juntos, mirándonos los dos, el tiempo ha pasado La vida nos cambió, pero yo siento que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento, me bastan los recuerdos de este amor Que vive entre los dos Que vive entre los dos ¡Suscríbete al canal!